Después de Moisés, entonces con Moisés se construye el tabernáculo de reunión. Es muy interesante analizar la arquitectura de este tabernáculo porque tiene reminiscencias de los templos sumerios y también egipcios, o sea todos tienen mucha similitud. ¿Cuál es la similitud más importante? Que son tripartitos. Tiene un patio, ustedes lo ven acá, tienen el patio, tienen lo que ellos lo llamaban el lugar santo y una tercera parte que es el lugar santísimo, o sea es tripartito. Ya los templos sumerios también son tripartitos, muchos templos egipcios también son tripartitos. Y bueno, por ejemplo el tabernáculo, aquí ustedes ven la cortina de entrada, por aquí entran los animales, aquí está el altar del incienso, aquí está la mesa para degollar el animal. Nosotros ayer ya hablamos de la sangre, entonces ya saben que para los israelitas en la sangre está la vida, que hay que entregar al Creador.